Solo en las últimas dos semanas, bases magisteriales y CIMEDUCO registraron 93 muertes y 285 casos positivos de coronavirus en centros escolares. Recabaron la información mediante una encuesta digital a nivel nacional que obtuvo 135 respuestas. Tenemos 107 docentes contagiados según las estadísticas de la encuesta, tenemos 78 estudiantes contagiados y 100 padres de familias contagiados según los resultados de la encuesta. En los contratos fallecidos se contabilizó en la encuesta, solo se contabilizaron 55 fallecidos docentes, 13 alumnos y 25 padres de familia. Los maestros se vieron obligados a consultar por sus medios, según dijeron, ante la falta de información desde el Ministerio de Educación. Si la tenemos, si la tenemos, pero no somos la autoridad para entregarla. Debería de ser la fuente más confiable, es la que carece de información. Al conocer los resultados, más organizaciones de educadores se unen al pronunciamiento y piden a la ministra, por correspondencia y a viva voz, que nadie vaya a las aulas mientras se mantiene el repunte de contagios. Suspenda, señora ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, las clases semipresenciales. A nivel local, otras organizaciones también crean esfuerzos para conocer lo que sucede con maestros y alumnos. De la general de Varela, creo que considero que ya usted está enterado, que se murió la compañera, lo que yo le puedo reportar ahorita. En Santa Ana generaron una red de comunicación digital donde recopilan la información. Solo en ese departamento lograron contabilizar 255 casos positivos y 18 fallecidos. Una fuente de información a falta de información oficial y esa es la importancia, ¿verdad? Durante las últimas semanas, los maestros han expuesto estos datos ante las autoridades del ramo. Esta semana, la ministra de Educación dijo que de momento no prevén cambiar el protocolo para los centros educativos donde se detectan casos positivos de coronavirus, el cual implica el cierre de la institución durante dos semanas. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.